Una niña de tan solo 12 años de edad sorprende al crear tres videojuegos gracias a talleres que aprendió en agradecimiento a la prefectura del Guayas. Y una empresa internacional la invitó a Orlando, Florida, donde ella recibió un homenaje. Veamos. La visitamos en su vivienda. Toda la familia nos recibió para mostrarnos el sitio donde pasa concentrada en sus tareas. Nos cuenta que todo empezó por casualidad. Yo cuando me metí al curso pensé que era lo principal, lo que es Word, Excel, PowerPoint, todo eso. Pero después me fijé que era otra cosa. Cuando veo que está en información de COVID, yo dije ¿qué será eso? ¿De dónde ha salido eso? Y veo que estaba perdida completamente. Poco a poco fue perfeccionando su técnica, dejando que la creatividad le permita desarrollar su talento. Al carecer de una computadora debía acudir hasta un ciber cercano donde cada día iba dando forma a ese mundo virtual de entretenimiento. Me tomaron casi una semana porque tenía que pensar qué era, imaginar qué era, qué iba a ser y se me hacía complicadito. Esta niña de sonrisa amplia, revestida de humildad, siempre contó con un apoyo fundamental en su desempeño. Es el que recibe por parte de su progenitora. Y en la escuela desde que salió, desde que entró, siempre fue buena alumna. Entonces yo la inscribí ahí y a ella le gustó y aprendió a programar. El pasado mes de julio, la pequeña recibió el reconocimiento por parte de una empresa internacional, quienes la invitaron a Orlando, Florida, donde ambas recibieron los aplausos de 14 mil asistentes a un evento organizado por la compañía para sus futuros talentos. Era bastante, o sea, nunca había hablado en ningún momento frente a eso. Nos sentimos muy halagadas, ovacionaron cuando salimos nosotros. Más allá del mérito otorgado, el simple hecho de viajar fue para ellas una gran experiencia. Ay, sí, en serio. Cuando íbamos a ir, íbamos subiendo el avión, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Yo me emocioné bastante porque no sabía ni qué pensar. Subirme a un avión por primera vez. Génesis se convierte en un gran ejemplo para chicos y grandes. Su esfuerzo demuestra que cuando se quiere, todo es posible. Y yo quiero que ellas salgan en la vida, que quede su vida realizada. Génesis, cuéntame, ¿qué mensaje le darías tú a los niños que tienen tu edad? Que ellos se esfuercen, que piensen que las cosas sí se van a lograr, que no pierdan la esperanza de hacerlo. Uno debe esfuerzo por lo que quiere y yo sí lo hice. En realidad, no dejen las cosas a un lado, que dicen, no voy a poder, y se meten en cualquier cosa, especialmente en las drogas. Sino que hagan un esfuerzo máximo de pensar que sí van a hacer eso. Informó José Morales.